Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec Buenos días Don Pedro, ¿cómo está usted? Don Pedro Buenos días Buenos días Don Pedro, buenos días Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Pues aquí Don Pedro Melton Pineda acaba de cuestionar que entiende que una sola persona no podía matar a 49 y herir a 53 Bueno, desgraciadamente sí desgraciadamente hay muchos antecedentes de situaciones similares, les recuerdo no hace mucho tiempo en Noruega un hombre mató a más de 70 y sí puede y cuando se utiliza un arma con cargadores de 30 disparos es muy fácil cuando hay un poco de práctica disparar recargar y cuando se está en medio de una multitud y este es un fenómeno sí, sí extraordinario pero es parte de la realidad una bala a veces atraviesa dos, tres personas ese es un hecho alegría entonces cuando les cuento muy rapidito yo en otro momento fui a un campo de tiro a hacer un experimento hace muchos años de esto y entonces me estaba preparando para ir a la guerra en Irak y quería saber más de cómo trabajan los militares y entonces por ejemplo se pega con cinta adhesiva un cargador sí uno a boca arriba y otro a boca abajo exactamente y entonces ya en ese momento usted tiene el equivalente a 60 balas porque dispara a 30 suelta el cargador lo da vuelta lo pone otra vez eso lleva exactamente 3-4 segundos y empieza a disparar nuevamente y si tiene otros dos cargadores en esas circunstancias ahí no más y pone de 120 balas y es increíble uno no se da cuenta hasta que lo está poniendo en práctica en un minuto se pueden disparar 200, 200 y tantos balazos porque es muy rápido es muy muy impresionante lo que ocurre cuando empieza a apretarse el gatillo y los segundos parece que se hacen lento así que si se puede y si ha ocurrido y si desgraciadamente va a volver a ocurrir Don Pedro técnicamente le tengo que explicar que parece que ese fusil es un fusil de civil no de militar no lanzaba ráfaga pero además sí pero además no lo quiero hacer sentir mal no lo quiero hacer sentir mal pero es súper fácil sí hacerlo disparar ráfaga y yo no estaba hablando de ráfaga estoy hablando de tiro a tiro es tiro a tiro entonces déjeme decirle pero él los reportes que hay es que tuvo un tiroteo con unos policías en la puerta a la entrada ahí gató disparos ¿por qué no lo mataron? ah bueno pero digo él sorprendió él sorprendió el factor sorpresa un tiroteo con él cáncer sí no es obligatorio que en un tiroteo siempre muera el atacante o sea eso es en las películas aquí desgraciadamente un tiroteo es un rambo un protagonista le cuento que en la vida real y esto es otra cosa que he hecho con policías hay muchas situaciones en las que se disparan doscientos tiros y al final terminan pegándole cinco veces siete veces al blanco que estaban buscando porque incluso con el entrenamiento la adrenalina todo lo que ocurre en las circunstancias en que hay gente en el medio en la distancia en la velocidad no es tan fácil no funciona de esa manera y sin resultado por cierto obviamente puede ser devastador don Pedro con todas las versiones que hay se puede concluir que fue un acto de homofobia en este momento en este momento yo les diría que hay una combinación de terrorismo y de una persona con unos problemas mentales horrorosos hay una persona que parece como mínimo tenía algún tipo de necesidad emocional no resuelta y este fenómeno se agrega a que llevaba años este no es un asunto que surgió el mes pasado ni cosa por el estilo llevaba años planeándose haciendo cosas como un extremista islámico así que ahí me parece hay una combinación de factores nosotros ayer teníamos un reportaje con varios testimonios incluyendo un señor específicamente que decía que lo había visto numerosas veces en el lo había visto numerosas veces en este club que esto era alguien que no estaba simplemente buscando información sino alguien que buscaba en algún momento compañía como no una pregunta el hecho de que las autoridades todavía lo preguntaba Melton sobre los videos no habían videos dentro de la discoteca que puedan mostrar lo que ocurrió al momento de este hombre entrar todavía no sabemos se ha preguntado eso las autoridades no han hablado sobre el tema por haber los videos que vimos son los que filmaron algunos de los que estaban allí bailando pero no sabemos todavía no tenemos concreto si tienen disponible video de cámara de seguridad teóricamente había cámara de seguridad pero le reitero no tenemos información de que haya disponible ese video Don Pedro por otra parte el proceso en los Estados Unidos las elecciones bueno ha tenido esto hablo específicamente ahora del impacto del ataque terrorista ha tenido una repercusión enorme Donald Trump dijo una cosa que a mí me parece una salvajada y a mucha gente también que reitera que lo necesario es prohibir la entrada de musulmanes sí y entonces ahí hay una división enorme entre los que piensan que tiene toda la razón y los que piensan están completamente trastornados entonces en estos momentos estamos esperando qué va a pasar con las encuestas pero pero algunas personas creen que esto puede generarle un golpe de publicidad para los extremistas inicialmente pero que a mucha gente independiente a mucha gente que tenía sus dudas los va a alejar de él y aparte de eso salieron dos encuestas ayer no incluyen todavía personas entrevistadas en las últimas 48 horas por razones obvias porque estaban ya procesando el resultado de lo que habían entrevistado previamente pero el resultado inicial una de las encuestas tiene 7 puntos de ventaja para Hillary Clinton la otra tiene 12 puntos como no bueno se ha ido despegando entonces así mismo así mismo se ha ido despegando y en este caso son las encuestas que muestran mayor ventaja para ella de los últimos don pedro algo aunque sea breve del ministro de obras públicas argentino y que fue encontrado López fue encontrado mientras López fue enterrado unos cuartos robados unos cuartos nada más colección de relojes también y armas ¿qué nos dice Pedro? bueno digo varias cosas primero la realidad supera la imaginación sí sí porque eso parece ficción sí exactamente eso parece un mal cuento pero es una realidad alucinante habla de la magnitud de la corrupción millones de dólares en efectivo habla de que hay mucha creatividad para hacer cosas inapropiadas sí y en ese momento por supuesto este es un proceso que está en marcha pero dicen dicen que esto va a llevar a que además prenda fuego a otras personas que también tienen millones de dólares y aparentemente hay algunas personas que lavan el dinero ¿verdad? usted estaba intentando purificar usted recuerda usted recuerda lo que había dicho la secretaria de Kirchner que la que la caleta la tenía él tenía en una de sus residencia una caleta donde enterraba a los cuartos sí señor no desacredite a Kirchner 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 sí no pero la secretaria incluso escribió era él que la tenía era José López no 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 él Kirchner Kirchner hermano Kirchner la secretaria escribió inclusive un libro que la secretaria escribiera no significa que fuera cierto no estamos diciendo que fuera cierto el dato que estamos dando no 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 el dato que estamos dando es que ella lo dijo ella lo dijo no somos nosotros claro eso no es un asunto mire esto como si ahora hicieran que tienen desacreditar al ministro de obras públicas no eso no porque hay evidencia don Pedro señores pero eso está lo que yo lo que yo lo que yo le estoy hablando está recta que denunciado y hay y hay y hay incluso y hay varios libros en América Latina no ha habido una pareja más corrupta que la de los Kirchner una pareja una pareja que haya ido al Estado a asaltarlo más que la de los Kirchner no la ha habido en América Latina se te olvidaron los adecos y los decos peyos no ha habido una pareja más corrupta los adecos y los decos peyos de Sierra Nevada yo te voy a hacer don Pedro de una pareja yo te he olvidado de una vez yo te he olvidado de una pareja don Pedro don Pedro una preguntita como ante la ocurrencia de esta tragedia en Orlando se pospuso la primera salida al público del presidente Barack Obama en apoyo a la candidata virtual candidata del partido demócrata Hillary Clinton se ha anunciado alguna otra fecha para este encuentro de ellos dos ya en un rally de campaña no todavía no y don Pedro desde su balcón ha seguido las incidencias de la asamblea de la OEA en el país por ejemplo la reunión que sostuvieron ayer la canciller venezolana y el secretario de estado de los estados unidos que decidieron reanudar el diálogo luego de que ella lo criticara muchísimo tanto el secretario de estado como el secretario general de la OEA don Pedro parece que se fue bueno seguimos después con don Pedro el sol de la mañana